Porque tenemos solamente 6 detenidos alojados y el espacio que tenemos es para 7 pero es amplio, así que hoy por hoy la situación es buena en hubo épocas que hemos tenido muchos más hemos llegado a tener 25 o 26 detenidos debido a que no contábamos con el escupo en el servicio penitenciario para remitirnos el policía en sí no está preparado para custodiar a los detenidos por tanto tiempo si, por ejemplo, podemos llegar a tener los hospitales nosotros tenemos que tener en un hospital los detenidos y por corto tiempo en una comisaría sería lo ideal el personal bien especializado es el personal de penitenciaría en el servicio penitenciario ellos están recolados para eso nosotros acá en lo que es la comisaría de Casanova lo hacemos una vez por semana la visita lo hacemos los días jueves de 12 a 5 horas tarde y a veces cuando son muchos se complica debido a la convivencia que llevan ellos ahí adentro y hay poco espacio que queda para ellos al ser muchos queda muy poco espacio para cada uno entonces debido al espacio y debido a la cantidad de visitas que vienen bueno, se complica y eso hace que confronten el derecho la solución sería contar con más espacios donde alojar a los detenidos custodiados por servicio penitenciario pero no se Classic y a todos los detenidos a todos los detenidos que también tenemos que hacer la solución me Gracias por ver el video.